Muy buenas chavales, aquí Jonathan Killer comentando en un nuevo gameplay de Battle Royale en el COD Mobile Y en el día de hoy estamos a lo que es muy poquito, pero muy poquito para subir a Elite 2, ¿vale? Estamos a unos 22 puntos exactamente Y subimos al Elite 2 y ya seguiríamos más hacia adelante Y yo creo que ya por aquí se nos complicaría un poco la cosa, sobre por aquí, más o menos Pienso yo que se me complicaría las cosas Así que vamos a ir a por un solitario, venga Y luego en el próximo episodio vamos a por un solo contra squad, ¿vale? Estoy ahí jugando, que es donde me pongo más agresivo en el solo contra squad Ahí es donde me pongo más totalmente agresivo Y estoy aquí con un nuevo amiguito, ¿vale? Que si no me equivoco se llama Terrans o algo así Creo que por ahí tira el nombre, se llama Terrans Y eso me tocó en las cajas azules, ¿vale? Cuando vas completando misiones te dan unas cajas azules Y ahí es donde lo he completado Y donde lo he conseguido Así que está bastante bien He estado haciendo lo de las misiones de contra todos Y bueno, me tocó, me tocó eso Así que eso lo ponemos ahí bien Y ya estamos, vale Venga, silenciamos aquí, por si acaso algunos se nos cuela Y a ver qué tal se nos da en esta partida Pues bueno, ya estamos aquí dentro ya de la partida en sí Y salimos otra vez por la parte derecha, ¿vale? Salimos por ahí Por ahora no veo en el propio mapa High Jacket el barco Así que no sé por dónde lo pondrán Digo yo, si es que lo ponen Porque ya siendo una compañía como es Creo yo que lo deberían de poner Pues bueno, es mi opinión Como tiene que ser en el agua y no lo veo Pues estoy un poco, bueno Me gustaría caer en ese sitio en Matarroja, la verdad Estaría bastante guapo Pero bueno, estamos entre el bosque y la finca Sabéis que esa es una de las dos zonas de zombies Donde hay una buena recompensa Si te los cargas a todos, claramente Son unos ocho Este es un camuflaje que he conseguido, ¿vale? Lo he metido aquí al Battle Royale El es camuflaje rojo Ahora mismo no me... No me acuerdo el nombre Pero que me voy a cortar desde este Vale Perfecto Y... vale Pues ya está Por aquí ya hemos terminado Recargamos Saltamos Que se nos abra esto Y para abajo Vale Justo lo que necesito ahora Vale Tengo el brillo al máximo Para que se... Bien Vale, vale, vale Hay veces que se me olvida Subir el brillo al máximo Y bueno Hijo de su madre Joder Oye Si es lo que iba a decir Chaleco Ya, ¿no? Estoy arrastrando La vida que llevo Pero vamos Ahí voy Sí, venga Sí, venga, súbete Así me... Así exploro Exploro lo de arriba Y más por aquí Que suele haber bastantes cosas Vale Soft Venga Pillamos el cargador pesado La M4 Esta seguro Que es la de las verdes Sí El AK117 Me falta poquito Ya para conseguir Bueno Quiero comprar un skin Para ese arma Y aunque estoy Como un poco A la espera Por si sale un Un skin Para la M4 Vale A ver si sale alguna Pero no sé La verdad Si no sale alguna Pues me compraría Una skin Para la La K117 Y ya está Por lo menos Para ir con Con skins Y demás Para que haya un poco más Ahí estás Perfecto O un chino Vale Perfecto Venga Ya está Nos tenemos Una adrenalina Tenemos el chaleco Del 2 al medio Uff Está un poco esto Enjustado Vale Pillo esto Me vale La casa grande Es la de arriba Tirando para abajo Vale Ahí está El helicóptero Se están Disperando Allí Pues ahora mismo Ni los veo Yo creo que va a ser Allí Yo creo que va a ser Allí en la casa Pero bueno Como tengo que buscar Más cosas Accesorios Y toda la pesca Pues hombre Eso como que me importa Un poco Si hay alguien por allí Lo que más me interesa A mí ahora mismo Es pillar cosas Vale Desafundados Cargadores Las empuñaduras También Algo importante Que quiero pillar Por lo menos Para el AK El AK Si no tienes Empuñadura Épica Tío Estás vendido Con este arma Y menos mal que la tengo Porque si no El AK Al disparar Tiene un retroceso Que te cagas Chaval Voy a ver esto Aquí un momento Ahí estamos Yo creo que le habría dado Más de una vez En la cabeza Las 70 balas Me viene bien Venga Vale Mira Echale con el 3 Niño Si señor Si no Me voy Mucho El El helicóptero Tiene que estar Épalo Mírale Aquí está Por lo menos Para moverme Vale Vale El chip de mejoras Está dentro Por lo menos Esta vez Voy a tener El chip de mejoras Macho Vale Porque llevo Unos gameplays Si sois nuevos En el canal Por otra parte Suscribíos Vale Que subo bastante Battle Royale Pues Llevo unos cuantos Gameplays ya Macho De que no me toca El chip de mejora Porque como Me gusta prepararme A conciencia Pues Es lo que pasa Hijo de puta Y si era verdad Ah no Vale Digo Me habrán quitado el helicóptero Y tendrá huevos El cabrón No Pero tengo enfrente Muy enfrente Está por allí Anda Vale Nos hemos encontrado A un jugador real No es por nada Pero Compañero Escopeta Larga Estancia No va Te lo digo Por no se Por si no lo sabes Esto así Hombre Gracias No vemos Nadie en el círculo Así que Por otra parte No voy a pillar El helicóptero Vale Porque es un poco Canteo Lo que se voy a poner Es el punto ahí Vale Donde el chip de mejora Para ir Para allá Y ya así Al menos Tener controlado Esta parte Porque claro Este Vale Este Lo que necesita Este arma Es un cargador Un cargador ampliado Tío Cargador ampliado Y ya estoy Completo Un mali Por allí Arriba No veo No veo A nadie Aunque estoy Escuchando disparos Pero no se Donde Si Estoy Escuchando disparos Pero donde Porque por ahora Nada Tío Y tampoco Voy a utilizar El arro Para el punto Este Porque no Porque no Renta Y por otra parte Porque se le ve Perfectamente Vale Vale Perfecto Cardano ampliado Si Pesado Sin de mejora Esto me lo llevo Y me piro Ahora si que lo utilizo Míralo Míralo Vale Cargador pesado Epico Bien Y me piro Yo aquí Ya he terminado Yo ya Aquí Ya hemos terminado Chavales Ya ponemos Chira por la peña Ya está Ya estamos Completos Ya estamos Perfectamente Como Como me gusta A mi Ya me gusta Como me gusta Ir a Mira Chaleco El 3 Con adrenalinas Todo equipado Al épico Algunas culatas Pero bien Disparos Pero yo creo Que va a ser Aquí delante No No tengo Mucha idea Ahora mismo Aunque escuches Disparos No sabes De donde De donde Es La verdad Hostias ¿Quién ha tirado? Hijo de su madre Vale Bien Y había alguien más Ah Aquí está Adrenalina Las balas Y ya está Yo creo que con esto Me vale Yo creo que con esto A mi me vale Voy a decir esto Aquí a ver si hay Algo Vale Aquí no hay nadie Esta parte está vacía Bueno No sé que entre alguno Mientras Jesús Está activado Pero bueno Que me parece Que no Ya no Bueno Pues venga Vamos para abajo A ver si por aquí Ah vale Será la puerta Por si Por la parte de aquí Abajo Hubiera algo Y más por eso De ahí Hombre Si Uno no Echaré algo de atrás Para qué Lo tengo Por ahora Aceptable Pues no Donde el cerbero No hay nadie Pues estoy escuchando Pasos Tío Ahí está Es que no se mueve La M4 No se mueve Tío Es que no se mueve Para nada Tío Ahí estamos Vamos Vamos perfectos De bala Tío Vamos perfecto Tío Vale No tengo nadie Delante Justamente Bien Las casas Delante Las tengo Las tengo vacías Por si me tengo que Cubrir o algo Pero vamos Pocas veces Me cubro yo Para buscar gente Desde la ventana La verdad No No lo suelo hacer Casi Muy poquito La verdad Como me suelo Mover todo el rato Pues Tampoco No No lo hago mucho Si eso Pues para rellenar Lo que Bueno Esperar que se Rellene la energía Pero poco más Mira Echa luego El tres nuevo Pero poco más Si hay pasos Enfrente mía No Por aquí Hostia Me cago en la hostia Me ha fulminado Hostia Este ni bot Ni mierdas Me cago en la hostia Me ha dejado Echa mierda Chaval Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Ah es que llevo 8 adrenalinas Chaval Oh Ver Ver Tío Hostia Por aquí Por aquí ya es un buen momento Por el enfrente Por el enfrente Niño Y luego por el de atrás El enfrente Le tengo Ya Aquí Cago en todo Chaval 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 El tres Mierda Que si Que un M4 Con todo bien equipado Al máximo Y bien Muy bien Y todo lo que quieras Pero chaval El otro ¿Dónde está? Te digo yo Que se está esperando Y son tres Los que faltan Y son tres Los que faltan Tío Parece una tontería Lo que estoy haciendo Pero Si no lo hago Ah Ahí están Enfrente Vale Pero tengo dos Tengo a dos enfrente Lo que sería Por allí Más o menos Si Si Tendría que ir Por todo el juego De guarde Callate Ese cuadra Y el del medio Por allí Por allí Vamos Que hay un campino No me jodas chaval Mierda Si Los estoy viendo Mierda Mierda Si Si El que me falta Que le tengo encima No me jodas Me jodas Y Pero Te pillé machote A la mierda, te pillé machote Ya sé por dónde Mira por dónde había subido el niño Me estaba escuchando todo el rato Hijo de su madre, chaval Joder, macho Vale, bien, ha ido Ha estado bastante bien, la verdad Cuántos que me he hecho Ya no, es que ya no tengo ni idea Más de 5 seguro Me suelo hacer sobre los 9, 10, 12 14 Oye, no está mal A ver si me acuerdo cómo te llamabas, un niño Y... Elite 2, sí señor Elite 2 A ver cómo se llamaba este tío No me acuerdo ahora Eso, Terran Brox Coño Ahí está, Terrans Brox Joder No me acordaba del nombre Pues a veces Cómo se llama tío No me acordaba ahora Bueno chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Si es así, suscríbete Aciénme a la campanita Deja un me gusta normalmente Comparte que se agradece Y nos vemos en el siguiente Battle Royale Hasta la próxima Y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!